Señor, en tus manos pongo este día que empieza. Por favor, guía mis pasos, aclara mis dudas y desborda tu paz, felicidad y abundancia en mi vida. Amado Dios, ayúdame a ser feliz, a caminar de tu lado y bendice mi vida. Señor, quiero que seas mi guía y me permitas disfrutar de tu presencia por mucho tiempo. Que limpies mi mente de todo mal pensamiento y me enseñes a ser cada día mejor persona. Te pido que seas mi escudo, mi refugio y quien me proteja. Amén. Buenos días. Amén.